Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Buenas noches, concluye ya este día sábado. Ha concluido la segunda semana de este tiempo del Adviento. Mañana se encenderá la tercera velita, lo que significa que el Señor está más cerca ¿Qué significa esto para nosotros precisamente al concluir esta semana? Que vamos de verdad, que el tiempo se ha cumplido o que el tiempo se va a cumplir de esta llegada y estamos preparando precisamente el pesebre del corazón para recibir al Señor. Lo hemos comenzado con este itinerario desde el primer domingo de Adviento hasta ahora. Y la lectura de hoy día, ¿cierto? Jesús dice se está cumpliendo todo lo que debe pasar para que venga el Hijo del Hombre. Elías ha venido en la figura de Juan el Bautista que anuncia la verdad, anuncia, ¿cierto? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, ya está en medio nuestro. Nosotros, ¿cierto? Vamos de camino en este tiempo de Adviento, hemos terminado el Mes de María, ya los niños han salido de clase, ahora vamos preparando, ¿cierto? El pesebre, estamos camino a la novena del Niño Jesús, a las campañas de la Navidad compartida. Todos estos signos, precisamente, así como Juan Bautista fue signo de la venida de Jesucristo, son signos, precisamente, para nosotros, de que Cristo está cerca. Y nosotros, todos los cristianos, debemos hacernos partícipes también de comunicar esta inminente venida de Jesús a nuestra vida. Para eso, cada uno de nosotros ha de ser un testigo, uno que vaya llevando esta buena noticia a todas partes. Y para eso, no debemos estar en silencio, sino por el contrario, debemos anunciar de palabra y de obra que Cristo Jesús quiere venir a mi corazón, a mi vida, a mi historia. Que ojalá esta noche, entonces, comencemos ya a revisar qué es lo que se viene en las agendas de nuestras parroquias y donde nosotros también podemos colaborar para que el Reino de Dios siga su marcha en medio de esta tierra. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.